Un viaje a través de la historia, los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro Señor. Hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos. Protagonistas del devenir histórico, marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos. Esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día. Un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas. Radio Cristian Grave, 24 horas para que Cristo reine. Dentro del objeto de este curso que ha convocado el señor Williamson, creo que es claro el objetivo de tratar de ayudarlos a ustedes a reflexionar sobre ciertos aspectos centrales de nuestra tradición católica. En primer lugar, para apreciar lo que hemos recibido. Saber que somos herederos de una tradición muy rica que no empieza con nosotros y que, si Dios lo permite, con nuestra colaboración tampoco debe terminar con nosotros. En segundo lugar, para tomar conciencia de que esta tradición está atacada, el mundo anda mal. El mundo moderno es la negación de esta tradición católica. Y apreciando lo que hemos recibido y tomando conciencia de lo mal que anda el mundo, que andan las cosas, podamos entonces tomar resoluciones en consecuencia para ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos en la lucha por esta tradición, por esta restauración, por esta reconquista del mundo para Cristo. A lo largo de estos días, ustedes han podido apreciar cómo esta tradición cultural hunde sus raíces en la Grecia Clásica, en el Imperio Romano y en la Cristiandad Medieval. Pero esta tradición nos llega a nosotros por un canal concreto, por un canal particular, y este canal es la hispanidad. Y la hispanidad, de la cual ya ha hablado el doctor Cacerneiro, ha tenido muchos arquetipos, muchos modelos, en los cuales se ha encarnado este ideal. De todos ellos, ciertamente, el primero es la figura de don Rodrigo de Vivar, más conocido como el Cid Cambiador. Y sobre él vamos a tratar de hacer algunas reflexiones. En primer lugar, veamos un poco la historia de este personaje. El Cid es un hombre que vive en Castilla, el reino que ocupa la parte central de España. ¿Podríamos ver la primera diapositiva del mapa de España? Su fecha de nacimiento la discuten un poco los historiadores, pero está en la primera parte del siglo XI. Y va a desarrollar su vida... ¿Cómo señalar? Este es el mapa de España. Castilla ocupaba en esa época esta parte central de la península. España, que había pertenecido al Imperio Romano, a partir del año 611, es ocupada por la invasión musulmana y prácticamente todo el territorio de la península que era en manos del Islam, salvo los pequeños reinos pirenaicos, como el Reino Navarro y parte de Galicia. Pero ya a partir del siglo VII comienza la tarea de una reconquista. Reconquista que va a tardar siete siglos. Dato sobre el cual creo que vale la pena puntualizar, porque muestra el resultado de la perseverancia de un pueblo para lograr su independencia y la recuperación de su fe católica. Siete siglos. En los tiempos del Cid, la línea que separa los reinos cristianos de los reinos musulmanes se ha extendido un poco hacia el sur. Galicia, Castilla, León, parte de Aragón, el condado de Barcelona. Han llegado hasta Toledo, que era la capital de España en esa época, la capital de Castilla en esa época, pero el resto del territorio todavía está en manos musulmanas. El Cid es un hombre que pertenece a la baja nobleza, es un molinero que vive en la villa de Vivar, cerca de Toledo, y que, como todos los hombres de la época, también prestaban su servicio militar. La historia del Cid comienza con el servicio a su rey, al rey Alfonso VI. Y esto es un elemento muy importante tener en cuenta en la historia, porque es en torno a la relación con este rey, Alfonso VI, que va a cobrar sentido todo el desarrollo del cantar. Al morir Fernando I, que es el primer rey de Castilla, el reino lo divide entre sus hijos. A don García le da el reino de Galicia, a don Alfonso León el de Castilla, a don Sancho y Toro el de Zamora, y a doña Elvira y a don Urraca, respectivamente. Pero el rey Sancho, no contento con el reparto, intenta unificar nuevamente los territorios con la ayuda del Cid. Luchan en varias batallas. Hay un duelo famoso en el cual el Cid derrota a un príncipe navarro, a Jimeno Garcés, y ahí obtiene el título de campeador, que quiere decir guerrero, luchador. Y finalmente, Alfonso pierde la corona de León en favor del rey Sancho de Castilla. Pero por ser el Cid el jefe de las tropas del rey Sancho, y por sus conocimientos jurídicos del derecho castellano, es el que tiene que tomarlo en juramento muy especial al rey. Sucede que, en el cerco de la ciudad de Zamora, el rey Sancho es asesinado a traición, y se sospechaba de que Alfonso VI podía estar involucrado en esta muerte. Y este es el primer elemento que vamos a tener en cuenta después para analizar un poco más la personalidad del Cid. Luego de esta historia, el Cid se casa, participa en una expedición hacia el sur para cobrar los tributos de los reyes de Sevilla y de otras ciudades musulmanas que eran tributarias de los reyes castellanos. Ahí se produce un conflicto en el cual interviene y finalmente por denuncias que hacen en la corte el Cid ex exilado. Parte al exilio con sus hombres y en un proceso de más o menos tres o cuatro años va a ser una conquista de importantes territorios que estaban en manos de musulmanes y va a construir prácticamente el reino de Valencia. La historia del poema justamente arranca con el destierro del Cid, la expedición que hace, las guerras contra el Moro que van a ocupar prácticamente las dos primeras partes del poema. Se produce luego la reconciliación del Cid con su rey y la última parte se ocupa del casamiento de las hijas del Cid con dos príncipes, los infantes de Carrión que son como la contrafigura del Cid en el poema. Matrimonio que termina mal porque las jóvenes son afrentadas por estos príncipes y el último acto es justamente el pedido de justicia que el Cid hace al rey Alfonso sobre estos personajes felones realmente y la consolidación de la amistad del Cid con el rey Alfonso y su instalación definitiva en la ciudad de Valencia. Esta es un poco la historia digamos del personaje. Veamos un poco el tiempo, el lugar en el cual se desenvuelve la obra del Cid. Estamos en el siglo XI. Este siglo XI según Marca y Lerbe Loc en su obra de la crisis de nuestra civilización es el que pone un punto de inflexión en la historia de la cristiandad. La cristiandad que nace prácticamente con Carlo Magno es el primer emperador coronado por el papado va a sufrir durante la última parte del primer milenio el asedio de distintos pueblos. Por una parte las invasiones normandas por el norte por otra parte invasiones de pueblos asiáticos y sobre todo el islam que va a ocupar todo el medio oriente norte de África y parte de España. Pero a partir del año 1000 aproximadamente Belloc dice comienza la etapa de expansión de la cristiandad. La cristiandad ya no solamente se defiende sino que pasa al ataque. Y mientras se está desarrollando la tarea del Cid se están desarrollando las primeras cruzadas la toma de Jerusalén por Rodofeo de Bulión se está desarrollando la aparición de los reinos latinos en Tierra Santa y en Europa vuelven a nacer la vida ciudadana comienzan los primeros intentos que van a terminar en el siglo XII y XIII con las universidades pero nada de esto sucede en España. España todavía está ocupada por el Islam. Acá tienen los mapas más o menos fíjense en el siglo IX todavía la parte importante está ocupada por los musulmanes. en la segunda mitad del siglo X incluso se pierde una parte y es en esta época que se va a desarrollar el tema del Cid. El Cid es un caudillo castellano ¿cómo era Castilla? Castilla es el reino central que es el que va a tener el papel protagónico en la reconquista es un reino pobre es una meseta es una estepa con un clima muy destemplado fríos muy intensos en el invierno un calor insoportable en el verano una tierra dura que requiere un gran esfuerzo para sacarle sustento un lugar en el cual es difícil defenderse por eso es que es una tierra que se puebla de castillos de ahí viene su nombre no hay como en la zona irenaica tantos picos tantos valles que permiten una defensa más fácil y por eso sobre Castilla va a estar permanentemente la frontera móvil en el conflicto con el Islam y veamos ahora ya que hemos visto el personaje y que hemos visto un poco la historia ver cuáles son las características que va a tener este hombre el primer aspecto tal vez que haya que destacar de la historia de Sid que es el con el que arranca el poema es justamente su conflicto con el rey Alfonso en la epopeya de Sid hay básicamente tres personajes tres grupos de personajes por un lado están los personajes arquetípicos del cual ciertamente el principal es el Sid Campeador seguido por su familia su esposa doña Jimena sus hijas doña Elvira y doña Sol y los caudillos que lo acompañan en esta expedición pero González Martín Antonines la contrafigura la otra bandera digamos del poema del Sid son los infantes de Carrión modelo de la felonía de la traición de la falta del espíritu caballeresco y como en el medio oscilando entre estos dos está la figura del rey Alfonso la saga comienza justamente por este problema que tiene el Sid Campeador con su rey en el sitio de la ciudad de Zamora el rey Sancho muere asesinado y se acusa a Alfonso de estar comprometido en esta traición y aquí es donde va a aparecer la primera característica fundamental de nuestro héroe del Sid que ha sido tal vez relatada como nadie por Ignacio Anzuategui en su libro Genio y figura de España en cuyo primer capítulo justamente nos habla de la primera característica o la primera virtud que podemos contemplar en el Sid que es la lealtad esto también nos permite explicar muy bien como era la sociedad católica en la que vivía el Sid sociedad marcada por un fuerte principio de autoridad o una fuerte jerarquía pero también con un respeto del honor y de la dignidad del soberano hacia sus súbditos cuando se corre esta especie de que posiblemente el rey esté involucrado en el asesinato a traición de Sancho el Sid encabeza a los nobles y le exigen al rey Alfonso un juramento ustedes dirán pero como los subordinados le exigen al rey y que aquí se aplicaba una vieja máxima que ha corrido por toda la historia del derecho español que fue acuñada por un gran santo en siglos anteriores al Sid que fue San Isidoro de Sevilla San Isidoro de Sevilla en su etimología da una frase que dice Rex eris si justa faches si non faches non eris es decir el poder no era concebible separado de su subordinación completa al orden absoluto de las cosas querido por Dios a través de la ley eterna de la ley divina y de la ley natural era inconcebible para un caballero español de esta época obedecer a un rey traidor a un rey ferón entonces su juramento de fidelidad al rey tenía que ser precedido por este juramento del rey de que el también respetaba este orden absoluto de las cosas querido por Dios nuestro señor y es así como el rey le hace jurar ante la iglesia de Santa Gaeda creo que está la foto al rey Alfonso hay otro poema justamente que se refiere a esto que lo muestra con toda claridad con toda fuerza que tenía en esta época las costumbres dice en Santa Gaeda de Burgos dos juran los hijos de algo allí le toma la jura el cid al rey castellano las juras eran tan fuertes que al buen rey ponen espanto sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo fíjense que se forma una cruz con una ballesta que era un arma mortífera en esa época podía traspasar incluso las armaduras pesadas y sobre un cerrojo de palo que implicaba el símbolo de la irrenunciabilidad de no poder volver atrás cuando uno una puerta le pone un cerrojo después ya no puede abrirla y comienza el juramento que el símbolo impone a Alfonso dice el rey villanos mátenme Alfonso villanos que no hidalgos de las asturias de Oviedo que no sean castellanos mátenme con aguijadas no con lanzas ni con dardos con cuchillos cachicueros no con puñales dorados abarcas traigan calzadas que no zapatos con lazo capas traigan aguaderas que no de contrae ni frizado con camisones de estopa no de holanda ni labrados vengan cabalgando en burras que no en mulas ni en caballos frenos traigan de cordel que no cueros fogueados mátenme por las aradas que no en villas ni en poblado saquente el corazón vivo por el siniestro costado si no dijeres la verdad de lo que eres preguntado si fuiste ni consentiste en la muerte de tu hermano esto es lo que le dicen al rey fíjense los temas mátenme villanos que no hidalgos es decir incluso el pueblo bajo era el que tenía que hacer justicia con el rey si el rey era un pérjuro y además una muerte indigna mátenme con aguijadas no con lanzas ni con dardos que era una muerte más noble no con puñales que no traigan zapatos con lazo ni capas que vengan cabalgando en burras para el caballero cabalgar en burra era una especie de disminución la mura era la cabalgadura de la gente pobre la gente humilde el caballo era un símbolo del caballero todo esto si consentió la muerte de su hermano entonces el rey le contesta muy mal me conjura Sid si muy mal me has conjurado mas hoy me tomas la jura luego besarme es la mano y el Sid le dice por besar mano de rey no me tengo por honrado porque la besó mi padre me tengo por afrentado fíjense esta frase por besar mano de rey no me tengo por honrado porque la besó mi padre me tengo por afrentado es decir su lealtad al rey es una lealtad de la tradición él se debe porque su padre se debió al rey y su lealtad al rey está centrada sobre la fidelidad del rey a su juramento y según el poema es ahí cuando el rey decide expulsar al Sid en realidad hay otra serie de hechos en el medio pero está bien desplazado aquí en el poema cuando el rey le dice vete de mis tierras Sid mal caballero probado y no vengas más a ellas desde este día en un año lo expulsa por la fuerza con la que le exige juramento y el Sid le contesta pláceme dijo el buen Sid pláceme dijo de grado tú me destierras por uno yo me destierro por cuatro ya se parte el buen Sid sin el rey besar la mano con trescientos caballeros todos eran hijos de algo todos son hombres mancebos no había ninguno cano todos llevan lanza en puño y el hierro así calado y llevan sendas alargas con borlas de colorado mas no le faltó el buen Sid a donde asentar el campo ¿no? es decir lo importante de este poema es mostrar justamente la fuerza que tiene el juramento del Sid la lealtad que es virtud la lealtad una virtud que hoy en día más bien parece desaparecer de nuestro mundo moderno la lealtad concebida en esta sociedad que era muy distinta a la sociedad en la que nos toca vivir ahí está la catedral de Santa Gaeda donde tomaron un juramento al rey Alfonso la lealtad es una de las típicas virtudes que ha desaparecido del mundo moderno porque se la confunde con una suerte de sumisión irracional al poder o a la autoridad y sin embargo es exactamente lo contrario la lealtad funcionaba en la España católica medieval porque la España católica como todas las sociedades católicas era en primer lugar una sociedad que fundaba la dignidad de sus miembros sobre sus deberes sobre sus funciones y así como el vasallo tenía el deber de seguir al rey el rey tenía el derecho de exigir este deber al vasallo si él también cumplía con su deber hoy en día el mundo moderno nos edifica una sociedad de puros derechos en la cual todos somos acreedores tenemos derechos del hombre de la mujer del niño de los animales de las plantas hasta hay un proyecto de los derechos de los extraterrestres que no sabemos si hay pero por la duda ya tienen derechos y cualquiera yo como abogado lo sé que una sociedad en la cual hay más deudores que acreedores es una sociedad que termina en la quiebra y esto pasa en la sociedad moderna eso es la sociedad en la cual todo el mundo exige y nadie se cree obligado en la sociedad medieval en cambio el derecho solamente se lo entendía como un medio para cumplir como un deber y si yo no cumplía con mi deber no podía exigir mis derechos esto queda clarísimo en la jura de Santa Gaeda y en esta relación del CID con su rey y que va a hacer el CID se va a quedar no, va a cumplir la orden porque aunque el rey se haya comportado injustamente sin embargo esto no lo libera al buen subordinado del deber de fidelidad es más el CID en una actitud típicamente española se aumenta la pena un año de destierro no, cuatro y que va a hacer en estos cuatro años se va a dedicar a conquistar tierras de infieles para Cristo nuestro Señor y para su rey le va a devolver bien por mal el rey le hace mal la respuesta del caballero leal es devolverle con un bien mayor todavía pero este deber de obediencia no le va a impedir al CID exigirle la fidelidad a su juramento exigirle que él cumpla con su deber de rey que modelo admirable de funcionamiento de la autoridad y de la verdadera libertad piensen sobre esto como esto se ha perdido en el mundo moderno hoy en día la actitud del caballero sería mandar a paseo al rey hace por tomar conmigo sentirse desobligado y el CID se va nada más nada tal vez impresiona más de esta parte de cuando salen justamente de Burgos que es la capital hay una imagen muy linda de la catedral la catedral es un poco posterior y el rey el CID se va con un pequeño grupo de caballeros que lo siguen y dice el poema ya se partía el buen CID sin al rey besar la mano ya se parte de sus tierras de Vivar y sus palacios las puertas deja cerradas los alamudes echados las caderas deja llenas de podencos y de galgos solo lleva sus halcones los pollos y los mudados con arriba en los trescientos caballeros hijos de algo unos iban a mura y los otros a caballo todos llevan al lanza lanza en un puño con el hierro acicalado por la ribera arriba al CID van acompañando acompañándolo Iván mientras él iba cazando el Cid se tiene que ir sin nada porque el rey le prohíbe incluso venderle alimento ya vamos a ver después como sale de esta situación estallen las campañas las campanas de San Pedro al clamor por Castiel odiendo van los pregones como se va de la tierra miocir el campeador unos dejan casas y otros son obres y termina el poema con una frase que se hace el célebre oh Dios que buen vasallo si obviese buen señor oh Dios que buen vasallo si obviese buen señor el poema canta la lealtad y la fidelidad del CID a un rey que se porta mal a un rey que se deja ganar por sus favoritos que se aparta de la justicia pero el CID sigue el poema con Alfonso mío señor no quería lidiar Merced señor Alfonso por amor del Criador besa vos las manos mío si lidiador las piedes y las manos como a tan buen señor aquel allá desmerced si vos vala el Criador echastele de tierra no ala a vuestra a vuestra amor maguer que en tierra ajena el bienfaceroso grandes son las ganancias que le dio al Criador vemos aquí las señas verdad los digo yo cien caballos gruesos y corredores de las sillas y de frenos todos guarnidos son besa vos las manos que los prendades vos razona por vuestro vasallo que a vos tiene por señor y comienza el CID su campaña el primer suceso es que tiene que buscar provisiones para emprender esta campaña se puede pagar y esto va a mostrar otra característica fundamental de este romance que resalta con otras obras de la poesía épica de todos los tiempos y que prendas y pilar acelerado especialmente el realismo de esta poesía no hay aquí personajes imaginarios inventados hoy en día que estamos acostumbrados a vivir en mundos de utilería como las guerras de las galaxias y aunque algunos se enoje hasta la obra de Tolkien ya veo las caras ahí que están tensas en el poema de Mesino no hay nada de esto y uno de las cosas que resalta dice bueno también el rey lo he hecho y como se va de ahí porque un ejército aunque sea de 300 caballeros tiene que vivir tiene que comer además hay que proveer a la mujer y a las hijas que se quedan todo esto está contemplado en el cantar y ahí va a recurrir el sitio un ardid y es que viendo que no podía comprar que no le han dejado ninguna salida para lograr abastecerse junto con uno de sus capitanes fabrican dos arcas de madera muy bonitas las cargan de arena y se las entregan a dos judíos prestamistas que había en las afueras de burgo pidiéndole que se las cuiden por un año y pidiéndole a cambio 600 marcos de plata este es un tema sobre el cual después podemos hablar porque ha sido uno de los puntos sobre los cuales se ha ensañado la crítica acusándolo de antisemica etcétera etcétera y con este dinero él consigue dejar una provisión para su familia se las encarga la va de un convento y con el resto comienza la expedición hacia tierras moras la primera etapa es la toma de castejón hay una foto del camino del cid ahí está Burgos en el norte de castilla primera etapa es hacia el sur el límite de tierra castellana sobre la zona de torrejón de castejón allí el sida hace una pequeña emboscada a los musulmanes y logra hacerse de un primer botín y conquistar algunas ciudades que le paguen algunas parias que eran los tributos que pagaban los musulmanes a los cristianos y ya de lo primero obtenido le manda la parte que le corresponde al rey él cumple con la justicia aunque el rey sea injusto él cumple con su deber sigue la expedición y finalmente de varias batallas va a poner sitio la ciudad de Valencia la ciudad de Valencia era un enclave musulmán muy importante que además tenía salida al mar es notable ahí la sorpresa de los castellanos al ver el mar igual que de la familia a decir cuando va a Valencia luego de un sitio bastante largo finalmente toma la ciudad y después tiene que resistir unos ataques de refuerzos que vienen de Marruecos dos expediciones y las derrota también tiene un conflicto con un conde de Barcelona con el conde Berenguer que estaba aliado también con algunos musulmanes y que veía el peligro de la expansión de Castilla lo derrota el conde finalmente lo libera y es allí donde va a terminar básicamente el segundo libro del cantar que cuando se produce la reconciliación del Cid con su rey al cual permanentemente de todo su largo camino y batallas le manda presentes le manda caballos le manda dinero y donde el rey se da cuenta de que se ha portado injustamente con el Cid y se quiere él también reconciliar es muy interesante los textos de esta reconciliación que se producen entre los dos dice los hinojos en las manos en tierras los fincó las hierbas del campo a dientes las tomó llorando de sus ojos tanto había el gozo mayor así saber dar humildanza a Alfonso señor de a cuesta guisa a los piedes le cayó tan gran pesar obó el rey don Alfonso fíjense la humildad y no la humildad de alguien que se somete por miedo es la humildad de alguien que ha conquistado un reino que ha peleado batallas pero que le ofrece este testimonio a su rey y esto conmueve el corazón del rey Alfonso que no era un caso perdido como vamos a ver levantados en pie yacid campeador besad las manos que a los piedes no y esto non feches non abredes ni amor y no josfitos sedíes el campeador merced vos pido a vos mio natural señor así estando desme vuestro amor que lo hoyan todos cuanto aquí son se produce la reconciliación el rey no permite que el sit le bese los pies quiere que le bese las manos y ahí se produce la reconciliación y llegamos a la última parte de la obra es en la cual los infantes de Carrión dos personajes siniestros de la corte del rey Alfonso viendo que el rey es un personaje que cae en gracia que ha conquistado poderío militar fama y dinero decide pedirle la mano de las hijas de doña Elvira a doña Sol el rey Alfonso no está muy convencido de esto pero por la presión de un personaje también Garciso Ordóñez de la corte un viejo enemigo del CID viejo enemigo porque el destierro real del CID se produce cuando lo mandan a cobrar tributo de Ciudad de Sevilla que era tributaria de Castilla entonces Garciso Ordóñez levanta otra ciudad musulmana y ordena atacar a las tropas sevillanas se enfrenta con el CID y se produce un hecho que parece de menor importancia pero el CID le arranca parte de la barba este es uno de los símbolos de la novela la importancia de la barba en toda la expedición del CID desde que lo expulsa el rey Alfonso el CID se deja la barba la barba era un símbolo de la lealtad de la hombría del valor del caballero dejarse arrancar la barba o una barba irregular era símbolo de poca lealtad de poca hombría y en esta batalla el CID le mesa la barba a Garcís Ordóñez y Garcís Ordóñez se transforma en su enemigo y él es el que después hurde toda la conspiración que termina en la expulsión del CID este Garcís Ordóñez es el que lo convence al rey Alfonso de que acepte el matrimonio de las hijas de Carrión que se produce en Valencia y estos personajes uno ve que son de otro espíritu hay primero un suceso un ataque de los musulmanes desde África y entonces el CID les dice a sus nuevos yernos de que van a tener el honor de pelear y estos no están muy convencidos si se largan al ataque y al primer musulmán que aparece corren despavoridos tiene que salir un caudillo del CID a matarlo y finalmente el caudillo les dice yo lo voy a matar al musulmán y voy a darles a ustedes el honor pero estos sabían de que no tenían honor que no tenían valor militar y no toleran esta situación fíjense la actitud del alma estrecha del alma encerrada en sí misma del alma incapaz de los gestos de magnanimidad de los gestos de grandeza y como este espíritu termina llevándolos a una situación cada vez peor y el siguiente hecho es un hecho que parece medio gracioso y este el CID tenía como mascota un león y un día mientras el CID dormía la siesta el león se escapa todos los caballeros inmediatamente cuál es la actitud que tienen proteger al CID también se puede apagar proteger al CID y los infantes de Carrión los yernos los que serían más obligados a llevar adelante esta defensa se esconden cuando el CID se despierta simplemente agarra el león del collar y lo vuelve a meter a su járula sin ningún problema y claro ahí comienza la búsqueda de los infantes de Carrión que no aparecen por ningún lado porque se habían escondido muy bien esto es lo que el cobarde sabe hacer esconderse bien claro cuando los encuentran en una corte de la época el deshonor de los infantes de Carrión es máximo son objeto de burlas del resto de los caballeros y qué es lo que decide la típica actitud del cobarde vengarse con el débil con el que no se puede defender y viendo que venía otra invasión mora le piden permiso al CID para volverse a su tierra con sus esposas doña Elvira y doña Sol y ya traman en el viaje la venganza no se van a vengar de los otros caballeros que se burlaban de ellos no se van a vengar del CID se van a vengar de dos mujeres sin defensas sus esposas y ese es el tema de la última parte que es justamente la afrenta de cortes yendo de viaje se apartan de la escolta y castigan a las princesas a las esposas las azotan con correones y las dejan medio muertas y entonces es allí cuando las encuentra un primo que el CID sospechando algo había mandado a que siguiera la expedición vuelven las princesas y el CID va a pedir justicia y aquí encontramos otra imagen muy importante del CID campeador que es su sentido de la justicia y su sentido de la medida esta vieja virtud griega que era la opuesta a la ibris a la desmesura se ve en este acto del CID en esta situación él podría directamente haber recurrido a la justicia privada era aceptado incluso por el derecho castellano de la época pero no que va a hacer el CID va a reclamar justicia al rey va a recurrir a la autoridad va a recurrir al rey para reclamar justicia sabiendo toda la historia que había con el rey Alfonso fíjense que es una operación riesgosa los infantes de Carrión eran privados del rey tenían un gran valedor que era Garcín Ordóñez su enemigo del CID y el CID decide ir a presentar el reclamo al rey pide esto y entonces hace la demanda en términos abogadiles diríamos primero presenta la demanda civil los daños y perjuicios y exige que le devuelvan las dos espadas las espadas son otro tema que no sé si vos va a alcanzar muy importante en la vida del CID son la tizona y la colada una que se la gana al conde de Barcelona y la otra a uno de los moros estas espadas valuadas en más de mil marcos cada una dice el poema ese la había entregado como dote de boda a los infantes de Carrión entonces lo primero que exige es que se las devuelvan y los infantes acceden diciendo bueno con esto se queda así tranquilo luego exige que les devuelvan la dote de tres mil marcos que les había entregado cuando el casamiento y estos no pueden porque se habían gastado la plata entonces vendiendo y pidiendo prestado consiguen pasar y luego les exige digamos la demanda penal la restitución del honor de sus hijas y ahí se produce un gran duelo caballeresco en el cual los infantes son heridos con bastante gravedad y se rinden y finalmente queda el honor restaurado el rey Alfonso en esta situación acompaña a los caballeros que van a dar la lead a las tierras de Carrión donde se va a hacer el torneo y él es el garante justamente del CID hemos visto entonces la lealtad podemos ver otra cosa y esto la frente de Corpus queda muy claro y es que el CID no es una especie de héroe aislado como esto que nos presenta el mundo moderno es un hombre que tiene familia la familia está presente en toda la etapa del CID no es un aerolito que no viene de ningún lado y no va a ninguna parte la primera preocupación y ahí aparece la figura de la mujer en la obra del CID hay varias apariciones interesantes la primera es la de una niña que le pide que no pida cosas a los hombres de Burgos porque el rey los va a castigar pero ciertamente las figuras centrales son su esposa doña Jimena y sus hijas doña Elvide y doña Sol aparece en la primera parte de la obra cuando el CID se preocupa ante esa de la campaña por el mantenimiento de su mujer y de sus hijas no es un aventurado romántico que se va porque fue despechado por el rey es un hombre que piensa las cosas que hace la fuerza del coraje está gobernada por la virtud de la prudencia y gobernada por la virtud de la caridad fíjense que distinto que es este típico héroe moderno que se nos presenta el CID es un hombre arraigado al cual le duele dejar su casa sus molinos su tierra no es alguien que le da igual vivir en cualquier parte no podría ser un ciudadano de la ONU y cuando conquista el reino de Valencia lo primero que hace es la preocupación por recuperar a su esposa y a sus hijas y cuando sus hijas son afrentadas revolver por el honor de las hijas es un hombre arraigado en su familia otra virtud que podríamos desatar del CID es la camaradería hay que ver cómo lo sirven Alvar Fañez Perú Bermúdez todos los caballeros que van con él cada toma que se produce de una ciudad de algo inmediatamente una parte importante del botín va para sus compañeros para sus comités para sus compañeros de armas no es el jefe que quiere todo para él y le considera a los demás como una especie de elemento utilitario son compañeros de armas y también por último aparece la religiosidad del cicapeador no tenemos tiempo ya para avanzar sobre distintos puntos pero en cada momento importante de su vida es decir recurre a la oración recurre a la invocación a Dios hace decir misas cantadas antes de salir de Burgos y cuando toma Valencia una de las primeras preocupaciones que tiene es que tenga un arzobispo y que obispo consigue el obispo Jerónimo este obispo que realmente es una envidia en estas épocas lo primero que le pide el obispo es que cuando venían los moros es que él tiene que ser el primero que tiene que salir con la espada a pelear contra los moros que nadie venga antes que él y por supuesto el cid le concede este honor la figura del cid está transida por una religiosidad católica varonil por una religiosidad católica militante y finalmente vamos a ver tratar de ver que nos dice el cid a nosotros hoy en día ustedes pueden decir que lindo una buena historia que pasó hace más de mil años o cerca de mil años a más de 10 mil kilómetros pero lo importante de esto no es tanto conocer los detalles sino captar el espíritu profundo y ver qué es lo que esto les dice a ustedes hoy aquí lo primero que podemos ver es que este espíritu del cid este espíritu caballeresco no nació y murió con el cid continuó un siglo y tanto más tarde hay otra figura en la historia española que es prácticamente una reencarnación del cid que es el rey fernando el rey fernando de castilla rey santo canonizado puesto en los altares que va a extender aún más la marca cristiana sobre las tierras musulmanas y ya en el siglo XVI 15-16 aparece la figura de Isabel la católica la reina que logra la unificación de España y también pertenece este espíritu caballeresco el hombre fundamental en la historia de Isabel que fue el cardenal don Jiménez de Cisneros hombre realmente fabuloso porque como dice Colón en uno de sus libros es increíble que este hombre hizo todo reformó la liturgia en el buen sentido restauró la liturgia mosárabe fomentó la vida intelectual fundó la universidad de Cala Lenares reformó el clero sin el cual hubiera sido imposible la epopeya española del siglo XVI España hubiera terminado igual que Alemania porque estaba muy corrupto el clero español en esa época fue un maestro político fue el que aseguró la unidad española el que llevó adelante la política de matrimonios de los hijos de los reyes católicos el que sometió a la nobleza para impedir las compilaciones permanentes el que organizó la economía y hasta organizó el ejército más no se puede pedir es el espíritu del siglo y en la epopeya americana hombres como Cortés como Pizarro y entre nosotros Hernandarias el primer gobernante criollo del río de la plata son impensables son inentendibles si no es vistos sobre la imagen del siglo incluso en nuestra época independiente un personaje como el padre Castañeda que dice por Castilla somos señores un Juan Manuel de Rosas del cual también lo pinta el padre Castellani en un párrafo de su obra La Vuelta al Martín Fierro en el que dice no es Fernando no será el santo pero es de la misma raza y finalmente aún hasta ahora en la guerra de Malvinas un joven oficial que murió en Puerto Darwin el cual tuve la honra de ser amigo y compañero durante un año en la escuela militar el teniente Roberto Esteves manda su carta póstuma a sus padres diciéndole gracias por todo gracias por ser católico gracias por ser hijo de sangre de la vida hay también el señor que dice muchas gracias un viaje a través de la historia los hechos y los protagonistas a la luz de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana historias de hombres ejemplares que lo dieron todo por servir a Dios nuestro señor hechos heroicos que marcaron un antes y un después en la vida de las naciones y reinos protagonistas del devenir histórico marcaron a sangre y fuego sus vidas para salvar sus almas y la de sus prójimos esto es lo que le proponemos vivir en nuestra programación cada día un encuentro a través de las fronteras del tiempo y del espacio para emocionarse y poner fuego en nuestras vidas radio cristian 24 horas para que Cristo reine de las fronteras y la de sus y la de sus y la de sus